Buen día mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren esta delicia que les traigo a compartir este día. Vamos a estar preparando unas ricas y deliciosas albóndigas arcoiris. ¿Arcoiris por qué? Porque las vamos a acompañar con diferentes vegetales de diferentes colores para darle un sabor muy especial y delicioso a nuestras albóndigas. Quiero que me acompañen a la preparación para que las podamos preparar juntos, pero antes quiero recordarles no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, acompáñenme a la preparación. Y para nuestra receta de las albóndigas arcoiris vamos a usar una libra de carne de res molida o en picadillo. El color naranja vamos a usar dos zanahorias cortaditas en cuadritos bien pequeños. En el color amarillo tenemos un pimiento amarillo cortado en pedacitos bien pequeños. Para el color verde vamos a usar 4 onzas de frijoles verdes o ejotes bien picaditos. Y también para darle un poco más de sabor a nuestras albóndigas tenemos cilantro picado al gusto. Tenemos media cebolla bien picadita, una papa mediana partida en cuadritos pequeños. La he puesto en agua para evitar que se nos ponga oscura. Un huevo, media cucharada de mostaza, media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de comino en polvo molido, una cucharada de sazón de res, dos ajos bien picaditos. Y para preparar la salsa que van a llevar nuestras albóndigas vamos a necesitar 3 tomates romas, media cebolla pequeña y medio chile o pimiento rojo y sal al gusto. Con lo primero que vamos a iniciar vamos a llevar a hervir los tomates que vamos a usar para la salsa con que vamos a acompañar las albóndigas. Le voy a hacer unas pequeñas cortaditas así a los tomates. Voy a agregar la mitad del pimiento rojo y la mitad de la cebolla y ahora lo llevamos a hervir. Ya los tomates y la cebolla con el pimiento están listos para preparar la salsa. Le vamos a apagar el calor a nuestra estufa y la vamos a reservar. Y ahora vamos a preparar las albóndigas arcoiris. Voy a agregar acá la carne, le agregamos la pimienta negra, el comino en polvo, el sazón de res, la mostaza, la cebolla, el cilantro, el pimiento amarillo, la zanahoria, las papas y los cejotes o frijoles verdes bien picaditos. Le voy a agregar media cucharadita de sal y por último le vamos a agregar el huevo que lo hemos batido un poco. Y ahora que hemos agregado todo lo vamos a mezclar. Estas albóndigas arcoiris quedan bien deliciosas. Le estamos agregando diferentes vegetales con diferentes colores y ya la tenemos. Ya está lista. Ahora vamos a iniciar a formar nuestras albóndigas y las vamos a ir preparando así. Las puede hacer del tamaño que usted guste. Las vamos a hacer grandecitas. Miren, qué bonitos se ven esos colores ahí. Color naranja, color verde y color amarillo. Y las vamos a ir colocando así en una base para luego llevarlas a nuestra cazuela. Vamos a hacer una más. Y así las vamos a ir haciendo todas. Ya cuando las tenga listas regreso con ustedes. Y ya las tenemos. Nos han salido nueve albóndigas arcoiris. Ahora acompáñenme a la estufa. Ya tengo acá mi cazuela en donde vamos a iniciar a cocinar nuestras albóndigas arcoiris. Agregué la cantidad de una cucharada de aceite. Voy a agregar ahora los ajos y lo vamos a sofreír un poco antes de agregar las albóndigas. Ahora sí, iniciamos a agregar las albóndigas. Vamos a esperar que se nos sofriten un poquito del primer lado para luego irles dando vueltas. Ahora les vamos a ir dando vueltas. Que se nos cocinen bien de ambos lados. Tenemos que sellarlas muy bien antes de agregarle la salsa. Esto lo hacemos para que en el momento que usted le agrega la salsa no se le vayan a deshacer. Y esto le ayuda también al sabor para que nos queden más deliciosas. Y así vamos a ir dándoles vueltas. Y ahora que les hemos estado dando vueltas para sellarlas todas de ambos lados, las voy a cubrir y las voy a dejar así por unos dos minutos antes de agregarles la salsa. Ahora vamos a ir a licuar los tomates para nuestra salsa junto con la cebolla. Y también el chile o el pimiento rojo. Le vamos a agregar un poquito del agua donde los hervimos y ahora sí lo llevamos a licuar. Y ya la tenemos. Ahora después de dos minutos ya nuestras albóndigas ya están totalmente selladas. Vamos a agregarle la salsa. Y la salsa es para complementar el color rojo de nuestras albóndigas arco iris. Y para darle un sabor extra muy delicioso. Ahora le vamos a agregar el sazón o consomé de res. Le voy a agregar una pizca de sal. Nada más. Vamos a moverlo así un poco para mezclarle el sabor que le acabamos de poner. Y ahora las voy a tapar y las voy a dejar por unos cinco minutos hasta que la salsa herva y se terminen de cocinar. Ya regresamos. Y ahora sí ya están listas nuestras albóndigas arco iris. Miren qué delicia. Ahora es el momento de apagarle el calor a nuestra estufa y iniciar a servirnos nuestro plato. Y ahora sí vamos a ir a servirnos nuestras albóndigas. Las voy a acompañar con un arroz blanco y las vamos a servir así. Vamos a agregarles así un poquitito de la salsa. Y ahora sí vámonos a nuestra mesa. Y miren aquí está bien servido ya nuestro plato. Listo para poder disfrutarlo. Qué delicia de albóndigas arco iris. Espero les guste mi receta de este día. Pero antes de despedirme, quiero partirlas para que ustedes puedan ver la suavidad y los jugosas que quedan nuestras albóndigas. No quedan nada de resecas. Miren qué delicia. Nos quedaron perfectas. La verdad les recomiendo que preparen esta receta. Es una delicia. Y esta fue mi receta de este día para ustedes compartida con amor. Esperando que les guste, que me den su comentario qué les pareció. Y deseo que estén bien, que tengan un lindo día y recuerden qué se les quiere.